Te vi, te vi, y tú me enamoraste, te vi, te vi, y como me gustaste, te doy entero, mi amor, te entrego todo mi corazón. ¡Otra vez! La banda de lechuga, 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 para vos, para vos. Gastón Benítez. Me he enamorado y no sé cómo decir que la amo tanto. Carita de ángel te entrego todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón. No sé ni cómo sucedió, solo sé que me enamoró de esa mirada, juro más, y me ha robado el corazón. Te vi, te vi, y tú me enamoraste. Te vi, te vi, y como me gustaste, te doy entero, mi amor, te entrego todo el corazón. Te vi, te vi, y como me gustaste, te vi, te vi, y tú me enamoraste. Te doy entero, mi amor, te entrego todo mi corazón. Me he enamorado y no sé cómo decir que la amo tanto. Carita de ángel te entrego todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón. No sé ni cómo sucedió, solo sé que me enamoró de esa mirada, juro más, y me ha robado el corazón. Te vi, te vi, y tú me enamoraste. Te vi, te vi, y como me gustaste, te doy entero, mi amor, te entrego todo el corazón. Te vi, te vi, y como me gustaste, te vi, te vi, y tú me enamoraste. Te doy entero, mi amor, te entrego todo mi corazón. Te doy entero, mi amor, te entrego todo mi corazón.